Los hechos de inseguridad y los piedrazos son habituales en las autopistas. Por eso acá, en la autopista Buenos Aires-La Plata, instalaron esta malla antivandálica. Acabas de pagar el peaje al lado de una flamante malla antivandálica para resistir piedras, inseguridad. ¿Crees que sirve una medida así? No, y es más, el sábado, acá en esta bajada, le tiraron a mi hijo dos cascotes que le hizo bolsa del auto. ¿Estás de acuerdo con esta malla antivandálica que instalaron acá al costado? Sí. ¿Sí? ¿Es buena para la seguridad? No, yo creo que tendría que haber más de una pared. Ah, más que malla. Sí, más que malla. La versión que me hicieron a mí fue que le rompieron el vidrio antivandálico y le robaron la cartera a una amiga. Sirven en forma, pero tienen que invertir más la provincia en seguridad. ¿Por qué decidieron poner esta valla antivandálica acá en la autopista Buenos Aires en La Plata? Nos pareció importante poder colocar esta malla para proteger de cualquier tipo de hecho de vandalismo que ocasionalmente se pueden llegar a provocar acá sobre la autopista. Es una malla plástica muy resistente que resiste el impacto de alguna piedra, algún objeto que se puede colocar. No es ningún misterio ni nada por el estilo, es solo una herramienta más. La malla antivandálica tiene 50 metros de largo y también 10 metros de altura y está especialmente preparada para resistir cualquier hecho de vandalismo. Por ejemplo, si alguien tomara una piedra, como ha pasado en muchas ocasiones, que han sido arrojadas a los automovilistas que pasan por distintas autopistas, pasaría lo siguiente. La piedra rebota y no pasa del otro lado. La piedra rebota la piedra, como ha pasado. Gracias por ver el video.